Vamos con dos noticias de la posible vuelta de Messi y del posible fichaje de Asensio, empezamos por el Balear. Debido a la situación, muchos medios han relacionado a Marco Asensio con el FC Barcelona. El jugador de 26 años no recibió ninguna propuesta de renovación del Real Madrid, por lo que podría entrar en negociaciones con cualquier club a partir de enero cuando abra las puertas el mercado de invierno. Cuestionado por ello, Asensio tampoco descartó la posibilidad de llegar al Spotify Can Now como agente libre, cuando comentó a la prensa lo siguiente, sinceramente no lo sé, ni lo he pensado ni lo he valorado, ahora mismo no puedo dar una respuesta, son cosas que salen, realmente estoy centrado en lo que estoy, solo pienso en el presente y la hora, el darlo todo con la selección y con mi club. Los fanáticos del Real Madrid están recurriendo a las redes sociales para expresar su descontento con el futbolista por no descartar la posibilidad de entrar en el Barcelona, pero la nueva información asegura que estos posibles cambios que se plantean no forman parte de la planificación de los azulgranas. Según el portal Madrid Extra, basándose en las palabras del periodista Gerard Romero, entre Barcelona y Asensio no habrá absolutamente nada. Los culés no están tras los pasos del futbolista ya que esa posición está íntegramente ocupada por Guzmán Dembélé, Rafinha, Ansu Fati y Ferran Torres, por lo que esa incorporación no tendría razón de ser. Así que el futbolista no aterrizará en el Camp Nou, pero eso no significa que los blancos lo vayan a mantener en el próximo mercado. Algunos medios han revelado que la dirección deportiva Merengue ya está buscando un reemplazo porque no tienen planes de ofrecerle una renovación, siendo Brahim Díaz el que más enteros suma para regresar al Santiago Bernabéu. El media punta está actualmente cedido y el club está dispuesto a recibirlo una vez dejen en libertad Asensio, el cual seguramente tendrá varias ofertas que considerar próximamente. Por tanto, el Barcelona que estaría descartando el fichaje totalmente gratis de Marco Asensio. Vamos a hablar ahora de la posible vuelta de Leo Messi de la que se está hablando hoy mucho. En estos últimos días, ¿de qué papel podría tener Xavi Hernández? ¿De cómo está planeando el equipo culé la vuelta del argentino? Y en este caso vamos a ver un escollo que podría haber en esa vuelta de Messi al Camp Nou. El futuro de Leo Messi podría estar lejos del Paris Saint Germain como ya explicamos recientemente. El periodista Marc Marvá de la portería ha explicado que el argentino no tiene sus planes seguir en la capital francesa, aunque tampoco piense en su regreso al FC Barcelona. El futbolista termina el contrato en 2023 y el Barça está dispuesto a revisar la posibilidad de su fichaje como jugador libre, aunque no parece demasiado factible. Ya con 35 años, el próximo año en media punta, Albi Celeste podrá decidir si quiere seguir en la élite del fútbol o empezará su camino por ligas menos exigentes, pero con mucho mejor rendimiento económico como la MLS de Estados Unidos. Este escenario podría allanar el regreso de Leo Messi al Barça, aunque desde la portería aseguran que no volverá al club azulgrana si Gerard Piquet continúa en el club en 2023. Durante el programa de este martes, han asegurado que el entorno de Messi cerraría la puerta a su regreso al Barça si Piquet sigue en el equipo. El futuro del central todavía es incierto, ya que ha perdido protagonismo y se podría plantear un cambio de aires, aunque aún tiene contrato hasta 2024, aunque podría haber una posibilidad de finalizarlo el próximo verano dependiendo de sus apariciones en este curso. Tras una irregular primera temporada en el Paris Saint-Germain, el 30 ha comenzado de mejor manera el actual curso, aunque esto no ha hecho cambiar su idea de no prolongar su estancia en la capital francesa. Al menos, esa es la información del periodista Marc Marvain. El comunicador igualmente apunta que no considerará, al menos por ahora, la posibilidad de volver al Camp Nou de donde se marchó al no poder renovar su contrato por directrices de la Liga.